Luis Gazulla vino con un informe muy interesante al que vamos a titular El secreto del piloto del presidente, del piloto avión del presidente El secreto del piloto de avión, del avión presidencial de Alberto Fernández Y ustedes dirán, che, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué hablas de secreto? Luis Gazulla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, ¿cómo estás? Mirá, esta es la historia que nace en esta foto No te voy a hablar de Carlos el Indio Solari, quien aquí está Sino de la persona que lo abraza, de Leonardo Barone Leonardo Barone es el director de logística que depende de Presidencia de la Nación Logística se encarga de la flota presidencial de aviones De seleccionar las compañías privadas con las que va a volar el presidente Si no están funcionando los aviones presidenciales de los Estados Unidos A ver, es el director de logística y al mismo tiempo es el piloto del avión presidencial de Alberto Y además es el piloto de Alberto Fernández Algo que antes no era así, porque el director de logística no necesariamente entre sus funciones Es el de ser el piloto del presidente Hasta ahí está todo bien, ¿no? Hasta ahí está todo bien, pero prestarle atención a las tres tiras de su uniforme Esta es la historia de si el piloto del presidente está capacitado para ocupar ese puesto Fuimos y le preguntamos a los especialistas en aeronáutica A ver, esperame un segundito Lo que nosotros vamos a ver es una Perdón, eh, Luis, no te quiero cortar Para poner más contexto Algunos de sus colegas especialistas en aerocomerciales, en aeronáutica Están diciendo, che, hay cosas que son incompatibles O por lo menos hay conflicto de intereses Se trata de una denuncia periodística, no judicial todavía Periodística y no judicial ¿Eso es lo que vamos a ver en este informe? Exactamente, Luis Exactamente, porque hablaron muchos Y vas a escuchar los testimonios y la información que tenemos nosotros Mirá el informe del piloto de Alberto En este caso, seguramente, Leonardo Barone lo soñó y mucho Hoy es el actual director general de logística de presidencia de la nación El responsable, entre otras cosas, de volar el avión presidencial Hola Mafalda, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Estoy acá volviendo de un viaje que tu hijo estuvo piloteando Te deseo lo mejor, que pases un lindo día, todo mi cariño Y bueno, disfruta tu cumpleaños De corazón, beso muy grande Mafalda es, ni más ni menos, que la mamá de Leonardo Barone El piloto de Alberto Pero la historia de Leonardo Barone tiene un capítulo poco conocido, hasta ahora En esta foto del 11 de marzo del 2017 Barone vestía un uniforme con tres tiras ¿Qué diferencia hay entre tres y cuatro tiras en el uniforme de un piloto? Es para identificar quién es el primer oficial y el comandante Las tres tiras significan que es copiloto o primer oficial Las cuatro tiras significa que es el comandante o el capitán de la aeronave Los ingresantes a una línea aérea lo hacen normalmente como primer oficial o copiloto Y luego de un tiempo, ya sea por antigüedad o por mérito según la empresa Puede optar a hacer el curso y ascender a comandante Se trata que tenga, primero, mucha experiencia en el tipo de aeronave que se está volando O en aeronaves similares Estamos hablando de generalmente no menos de 500 horas para poder ser comandante o capitán de esa aeronave El 24 de octubre del 2019 en Mar del Plata Alberto Fernández y Cristina Kirchner encabezaron el acto de cierre de la campaña presidencial Para llegar a la ciudad feliz, Alberto viajó desde Resistencia en un jet privado El copiloto de ese vuelo fue Leonardo Barone El 26 de abril del 2020, por el decreto 411 barra 2020 El Presidente de la Nación designó, con carácter transitorio, a Leonardo Barone En el cargo de Director General de Logística de Presidencia de la Nación Con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho convenio Es decir, por no tener un título de grado Pero esa no sería la única excepción que se le permitió a Barone Quien días después pasó a lucir el famoso uniforme de cuatro tiras Que lo transformó en el piloto responsable de los vuelos presidenciales A bordo del mismísimo Tango 11 De copiloto en campaña electoral en el 2019 A piloto del Presidente de la Nación a comienzos del 2020 ¿Cómo lo logró Barone? Esa es la gran pregunta ¿Cuántas horas de vuelo tiene un comandante en promedio? De ejecutivo, en los jets más chiquitos, ponle tres, cuatro mil horas En los jets más grandes, más pesados, ya tenés que hablar de siete, ocho Porque el tema es también tener la experiencia del vuelo internacional Una cosa es volar cabotaje y otra cosa es internacional ¿Quién controla las horas de vuelo de un piloto en la Argentina? En Argentina las controla la ANAC Es la Administración Nacional de Acción Civil Tienes que llevar un registro en un libro de vuelo Y cada vez que vas, cada tres años máximo Te tienen que certificar las horas Tenés que llevar documentación que avale las horas que tenés anotadas ¿Se pueden fraguar las horas de vuelo? Lamentablemente sí, se pueden adulterar Los hacen pilotos para mentir en determinados currículos o experiencias A lo mejor volaste 150 y querés tener las 200 Porque te va a dar la posibilidad de tener un trabajo y demás Y no tenés la plata y las posibilidades Y para ir más rápido, anotás horas de más Eso lo hemos visto No me subiría un avión volado por un piloto que no tiene la experiencia mínima Pone en riesgo mi seguridad, así que no lo haría ¿Y un Presidente de la Nación? Creo que se tiene que subir con los mejores pilotos que haya en la República ¿Lo contratarías a este piloto varone en tu flota de aviones? No le conozco la experiencia como para ser comandante de un jet Tengo entendido que recién empezó a volar jet cuando llegó a Presidencia Por lo cual me parece muy poco como para estar al mando de una aeronave ese tenor No hay una trayectoria de piloto del señor Varone Sino de un operador comercial que administra o tiene un hangar en Morón Lo cual no le da el expertise necesario para ser comandante de un jet A ver si entendí Luis, te hago preguntas y me respondés Porque vos me respondés si tenés ganas, obviamente porque yo sé que hiciste el informe Primero, le cuestionan algunos colegas que no tienen las horas de vuelo suficientes Como para comandar una aeronave como el avión presidencial ¿Eso? Así es, así es Y tampoco confían muchos en que las horas que figuran en la ANAC Son las que efectivamente se realizaron Está bien, eso luego se deberá probar Segundo, sugieren que es incompatible que una persona que es el director de logística Para todos los vuelos presidenciales Al mismo tiempo tenga empresas de aeronavegación Sí, efectivamente porque tiene varias empresas Varone dice que son pequeñas empresas Pero vinculadas a la aeronáutica Sobre todo Global Jet Que fue la empresa elegida para las campañas del Frente de Todos en el 2019 O una de las empresas Y K-Digital Muy bien, y la tercera pregunta entonces Que es la pregunta clave Vos por supuesto hablaste Porque nosotros insistimos mucho en que le consultaras al mismo Nada más y nada menos que al piloto del presidente Hablaste telefónicamente Él te respondió Vos le preguntaste si podías reproducir lo que él decía Y reconstruiste lo que él decía ¿Estamos bien con eso? Básicamente lo que dice Varone es Organicé los vuelos de la campaña de Alberto Cuando vuela el presidente vuelo yo Que tiene las 4.000 horas de vuelo Pero que hay algunas que no están anotadas ¿Y qué más dice? Y que no hay incompatibilidad entre los dos cargos Porque él como director de logística nunca contrató su empresa No, pero además dice que él preguntó a la oficina anticorrupción Y que la oficina anticorrupción Después de tres meses de analizarlo Le dijo que no es incompatible una cosa con la otra Exactamente, la oficina anticorrupción de Félix Crouse Le dio el visto bueno al nombramiento Y que, bueno, es en carácter decepcional Porque no fue por concurso Muy bien Eso es lo que respondía Varone Y también soy socio Ahí está, la oficina anticorrupción dijo que no es incompatibilidad Fui nombrado, poneme de nuevo la placa por favor Fui nombrado en carácter decepcional Decepcionalidad Porque no fue por concurso Esto es así Y la última, que no la veo acá, que me está tapando la... Que es socio de cuatro pymes Socio de cuatro pymes Efectivamente Soy socio de cuatro pymes Son las que te contaba anteriormente Muy bien, sigamos con esto A ver qué dicen las justicias Si es que la justicia lo denuncia Qué dice la oposición Y si es que la posición Y la defensa del piloto del presidente Es sostenible, ¿sí? Bueno, yo no me... Gracias.